Sí, fue un poco de esa manera, especialmente en el gobierno, luego de la renuncia por acogerse al beneficio jubilatorio de Rosalba Kosciani, he quedado a cargo también de esa área por este mes y medio, en este proceso de transición, hasta el 12 de diciembre, cuando a partir de ese día Naria Biel se va a hacer cargo de la Secretaría y un poco también trabajando en este mes y medio la organización del nuevo esquema de gobierno y terminando con todo lo que es el proceso de finalización de una gestión para el comienzo de la próxima. Así que, bueno, con muchas actividades que tienen que ver con las actividades diarias que se dan en todas las secretarías y en la organización de las futuras que comienzan a funcionar a partir del 12 de diciembre de este año. Ya está definido que vos te quedás hasta el final de esta primera gestión, no van a nombrar a nadie nuevo, digamos. No, 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 no. En este proceso el intendente decidió que otro secretario se haga cargo de la secretaria, en este caso me da asignada a mí, pero insisto, con todo el equipo que sigue trabajando abajo, lo venimos haciendo de la misma manera que venía a funcionar hasta ahora. Gracias. Gracias.